Hola amigos, habla Nubia de NubiasNonsense.com y hoy vamos a iluminar nuestros ojos con un truco súper fácil para la primavera y el verano. Primero van a necesitar un jueguito de sombras. Yo estoy usando Wet n Wild Art in the Streets porque me fascinan los colores fuertes. Segundo, van a necesitar un poco de aplicadores. A mí me gusta usar estos aplicadores porque son súper baratos y para este truco son una forma efectiva. Después de que tenga todo listo van a pensar, ok, ¿qué color voy a usar? Puede ser algo que salga con tu ropa o simplemente un color que te agrade. Van a poner el color en el aplicador y soplar un poco para estar seguro de que no haya acceso de color que le vaya a caer en el resto de su cara. Después de una forma muy delicada nos vamos a empezar a poner el color en la línea segunda del ojo. Recuérdense que la piel por el ojo es muy delicada. Así es que vamos a hacer esto de una forma muy graciosa porque no queremos arrugas niñas, ¿ok? Van a empezar a ver resultados. Qué chévere, ¿cierto? Mire qué fuerte se ve el azul. Es un truco que toma dos minutos y cada vez que yo hago esto alguien me para y me pregunta que qué sombra estoy usando o cómo lo hice o si con un lápiz o siempre me preguntan algo. Por eso quise hacer este video para ustedes. También en vez de usar un color pueden usar varios colores y para esto van a necesitar varios aplicadores. Te pones un poquito de azul, después te puedes poner un poquito de amarillo y así sigues y puedes hacer cualquier combinación de colores que te guste. Aquí voy a intentar usar este morado. Algunos colores no salen igual de fuertes que otros, pero quizás tengas que aplicarte más de una vez para tener resultados que te gusten. El último color que voy a usar es verde. Y ves que parece como un arco iris bien, bien chévere, bien sencillo. Y para festivales o carnavales es un look bien, bien divertido. Si tienen preguntas, déjelos en los comentarios. Gracias por mirar. Chao.